Empezaba, ¿verdad? Porque él, este, pues, diario cantaba, ¿no? En las fiestas familiares, se ganó un concurso por ahí, pues, este, diario desde niño yo vio ya a mi papá cantar y pues yo, este, yo desde niño también... Me voy a adelantar a eso de la cantada, hijo. Yo quiero ser como mi papá, y tu papá muy orgulloso, me imagino, debe estar de ti. Pues sí, me imagino que sí. Eres el orgullo de la familia. Sí, este, gracias a, por el apoyo de toda la familia también que nos han cuidado. Oye, y tan orgulloso que mira, ya tiene hasta bling bling en la camisa y todo. El bling bling y todo. Es que el bling bling no debe de faltar. Eso nunca. Eso nunca. El estilo de gavilán, ¿por qué, brother? Fíjate que está, está medio chistoso el rollo ese, ¿no? Porque cuando yo era un bebé, todavía soy... No, es serio, es serio. Es serio, es serio, es serio, señores. Sí, me tuve que quitar el sombrero. Este, cuando yo era un bebé, que todavía soy un bebé, este, mi mamá me correteaba, ¿no? Ven, pa, cortarte las uñas y yo metí abajo de la cama y que las uñas de gavilán, ¿no? Y, pues, bien carrillas ahí la gente ahí del barrio, ¿no? Para ver cómo tienes las uñas ahora. No, ahora ya voy hasta con las chinas a comenzar. Ahora sí, ya, hasta el patiquiú, el meniquiú y todo. El patiquiú, patiquiú. Te dicen, te dicen, Gavilán, you have girlfriends. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Juan, dala, moj, Juan, dala, moj, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ya, ya. Qué bien, Gavilán. Eso me gusta, que ya sepas, cortarte las uñas. Ahora sí, ya vamos hasta que nos hagan las uñas y todo el rollo. La vida de un artista. Para andar al cien. Para andar al cien. Más adelante tenemos la música del Gavilán, pero también no te puedes perder esa exclusiva que te traigo con Don Omar, donde lo va a decir, o donde lo va a decir, donde podrá verla aquí cuando se presente en el sur de Calipón. Y otras cosas.